Finales de septiembre, mediados de octubre y aún nada. Todavía no hay definición con respecto a la entrega del nuevo Estadio Municipal de Calama. Retraso que se debe al término de algunos trabajos, como las conexiones del alcantarillado. Y por los cuales, consejeros regionales esperan reunirse con el IND para entregar una rápida solución a la entrega del recinto. Como comisión y conjuntamente los consejeros vamos a generar una reunión con el director nacional del IND y la empresa contratista para ver una rápida solución y que prontamente terminemos lo que falta del Estadio Regional. Aceleración en la entrega del recinto, a la que también se sumó el alcalde de Calama, explicando que este es uno de los proyectos más esperados por la comunidad. No, en este momento no hay una fecha. Yo en las próximas horas me comunico con el señor Arevalo, que es el jefe de inversiones del IND, para que él nos diga con claridad cuándo nos entrega el IND a la Municipalidad de Calama del Estadio. Nosotros estamos apurando lo que sea ya a la brevedad. Entrega del Estadio, para la que el diputado Marcos Espinosa explicó que el no pago a las empresas contratistas y subcontratistas a cargo de las obras no sería un impedimento para entregarlas, además de solicitar a la ministra del Deporte solucionar esta situación lo más pronto posible. Esperamos que en los próximos días exista un pronunciamiento por parte del IND en términos de que esos recursos que están provisionados puedan ser entregados directamente a las empresas subcontratistas. Por su parte, el alcalde de Calama también solicitará a la ANFP se juegue un partido de la Copa América en el nuevo estadio de la capital del Loa. Vamos ya no solo a pedir, sino que exigir también que se conciere Calama para que se juegue un partido de la Copa América. Si estamos hablando de descentralizar, ¿por qué no en lo deportivo? A nosotros nos parece que hay otros recintos en Chile que no reúnen todas las condiciones, pero sí han tenido el apoyo político de los gobiernos para llevar estos torneos allá. Y hoy día que nosotros reunimos todas las condiciones, pedimos también que se juegue un partido, al menos de la Copa América. Entrega que es esperada por toda la comunidad y por la que habrá que continuar en vigilia hasta que se determine una fecha, la que se ha dilatado por más de un semestre.